una 2 para la etapa la primera etapa va a ser la parte estética la otra parte está funcional y los equipos en la funcional la piscina va a funcionar de esta manera vamos a tener un terreno supongamos que es una persona y hacemos una excavación normalmente va a ser así esto le llama totalmente el vaso esa excavación para poder hacerla este terreno que tenemos aquí puede ser que sea duro o puede ser que sea suave pero lo que va a pasar es que estos muros de contención que están haciendo que la piscina funcione van a ser de 25 centímetros estos muros de contención van a ser en hormigón con varillas ya en el cálculo vamos a decir con qué separación van a tener esta varilla pero lo que estamos creando es un vaso que pueda albergar el agua ya cuando está el vaso hecho yo necesito que aquí tengamos tres elementos que son los equipos el agua sucia que está aquí va a drenar por dos drenajes 1, 2, 1 y 2 que son drenajes de fondo estos drenajes de fondo van a llevar el agua a un filtro de cloro ok y el cloro ok va a ser que se eliminen todas las impurezas de la parte del cloro va a pasar a un filtro lo que está hecho de adena y pedacitos de cristales ok al filtro y de ese filtro se van a quedar los cabellos las hojas y de aquí entonces pasa a la bomba ok y de la bomba pasa a lo que son impulsores que lo van a volver aquí a llenar el agua yo sé lo que pasó que pasó un circuito yo necesito que también aparte de estos drenajes van a ver otras bocas que van a estar por aquí arriba que es una boca que jalan el cabello o que jalan los sucios un pajarito pasan a este filtro pasan por cloro pasan al filtro de arena de arena pasan a la bomba la bomba vuelve los tiramos vamos a tener uno dos y tres que pasa conjuntamente con su equipo que cómo funciona la bomba va a ver también el tema de la iluminación aunque esa iluminación se va a mantener en estos puntos y lo que está tratando es darle volumen cuando la iluminación los leds lo enlazamos con la música por la piscina comienza coherencia y se hace de eso todo un escenario no quiere decir que la piscina sea así lo que estamos buscando en la piscina y que tenga una parte que sea de una profundidad de 120 para el tema adulto y otra parte que tenga una profundidad de 40 centímetros del tema de los niños te van van a estar juntos pero no devuelta independientemente de la cascada que tengamos así que va a funcionar esta caja está está este cuarto de máquina va a tener 1.50 por 1.50 y una estructura de 1.50 y lo normal es que esté muy cerca de la de la piscina para que la bomba no vaya tan forzada ok yo necesito por ejemplo que como la bomba está buscando haciendo fuerza para que entre también cuando salga mientras menos de recorrido pues mejor le va ok básicamente es ahora cuando pasamos la estética lo que estamos diciendo es que este vaso michael que hicimos supongo que sea así el vaso que dijimos que va a tener los dos de renaje aquí ok se mandan a la bomba que va a tener otro de renaje aquí que se junta con este para también mandar la bomba y que va a tener los alimentadores que van a estar por aquí ok ese vaso va a tener un recubrimiento que puede ser el que hace se hace básico en cerámica veneciana ese es el caro y hay otro que es sencillamente pintura depende de cómo está el bolsillo pueden elegir hay un beneficio uno de estos los otros la pintura sobre la cerámica ninguno lo único que es hiper bonito y otro no ahora que yo que yo que yo hago con él no toda la piscina no toda la piscina tiene que ir con el material ok hay 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 ciertos zonas que sea muy estético muy atractivo en el diseño me voy a dar cuenta y lo voy a dividir y ahí tenemos la opción este piso que vamos a tener aquí en estética es un piso que debemos de trabajar que sea que no sea de baladizo para que los niños puestos no tengan problemas y vemos la seguridad pero también en la piscina la iluminación que pongamos si es fundamental esta iluminación debe de acorde con la iluminación que está en los en los árboles con las personas de manera que se espero que también en la piscina la piscina moderna se están haciendo en tres niveles un primer nivel para adultos un segundo nivel para niños y un tercer nivel mágico que es el nivel cheilón si yo llevo la piscina así el vaso aquí lo que estamos buscando que el agua venga por aquí entonces aquí pueden estar los adultos el ancho de esta área va a ser en función al ancho de la cantidad de gente que queramos si yo tengo tanto si yo tengo aquí 10 como mensales 10 personas sentadas comiendo pues yo voy a tener adultos aquí yo busco una media normalmente por cada dos adultos va a haber como tres muchachos ya en el diseño yo lo especifico pero lo importante con el ancho de la parte de los adultos mágicos como con el ancho de la parte de los niños que van a ser más chiquitos como también de las personas que vienen aquí a un cheilón sencillamente sentadas pero que también están encima del agua son tres escenarios que están juntos pero no devueltos ya lo que pasa que este escenario que está aquí es muy público lo que me importa que me vean yo estoy sentado es un escenario muy controlado de seguridad y este escenario que es el de los bikinis que vamos a poner por esta zona entonces en la misma piscina pero tiene diferentes escenarios entonces yo necesito que independientemente como tengo ordenado hay un punto visual en donde la cascada la cascada y el movimiento que hay coinciden en las paredes que están aquí yo necesito colocar se llaman goteros de agua que lo que me están dándole vida movimiento a la piscina entonces yo tengo una mezcla de los goteros de agua más la iluminación más los escenarios y hacen de esto algo muy muy cruzados cuando yo veo eso qué otra cosa yo puedo colocar ya pero no sabe toda la actividad que es el elemento ya sé que vamos a tener música vamos a tener comida vamos a tener el tema de los goteos la iluminación las plantas pero qué otra cosa me saca a mí del tema que yo digo yo 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 tengo que hay dos vamos a ver un día hay dos muchos sitios sociales y a veces uno ve esa foto en internet y dice no es demasiado difícil eso se ve muy caro pero no es así lo ve parece caro hace miopía de valor pero hay un elemento yo digo carterón porque si yo digo voy a rentar voy a poder juntar en el día y la noche si parte de uno de esos elementos ya sea yo puedo tenerlo con agua caliente lógicamente entonces en agua caliente a la tarde de la mañana en otra cosa sí y si yo me puedo beber pero yo no puedo calentar toda la piscina tengo que calentar una parte que es la parte vamos a poner VIP que es un elemento que aquí no lo van a tener lo puedo calentar a través de gas ya ya llevemos el sistema porque eso es muy barato pero ya yo tengo aquí un elemento que otro elemento parte de agua caliente yo puedo ofrecer qué carajo vamos a hacer que vamos a inventar para que esto jale vamos a la sombra yo voy a flotar la comida que salió muy barato ni salió de nada pero yo la bebida hice algo que lo puso a flotar como lo han visto en Bali en otros países yo hago un recorrido de esto aquí también eso no es que claro que otra cosa será que mi cliente viene para acá con perros o con gatos y yo tengo algo que ayude a ellos que el perro se sienta porque voy para muchas familias el perro como un hijo más si yo puedo tener eso claridad pues yo puedo que sea amigable para los perros o para los gatos yo estoy sumando para que esto jale